¿Qué pasa si el Garrahan tiene un presupuesto? Porque el 25% de lo que se le manda a todos los hospitales se le manda a Garrahan, es un hospital de un alto costo, es un hospital muy importante, es un hospital necesario, pero que probablemente en lugar de ser soportado económicamente solamente por Nación y por la Capital Federal, quizás tenga que repartirse entre todas las provincias, con lo cual nosotros en lugar de poner el 50%, aportaríamos el 35%, según la coparticipación. Y eso haría que fuera mucho más factible, que el Garrahan tuviera un presupuesto mayor del que está recibiendo en este momento. Gracias por ver el video.